Una casa con 10 chinos No sé cómo definirte, poeta, escritor No sé que a esta altura del partido Porque sos como un hombre múltiple De alguna manera y por otra parte bastante concentrado también Así que... Bueno, buenos días a todos Sí, sí, el centro es la escritura y la enseñanza, básicamente Él no lo va a decir, pero casi podríamos decir que es uno de los pocos Si no de los últimos pensadores cinematográficos que quedan en la Argentina Se habla de los faretianos, miren lo que les digo De gente que ya va como llevando la palabra de Faret a diferentes lugares Basado en la teoría, en el concepto del cine Que el maestro Faret ha publicado Basado en el compilado de sus escritos También Espíritu de simetría Libros fascinantes que uno puede tratar de conseguir, de encontrar Donde van a ver un poco... Bueno, Espíritu de simetría compilada a sus notas legendarias, míticas de fierro Bueno, La pasión manda, El melodrama de la Argentina Tempestad y asalto y demás Viajeros que huyen Novelas Novelas Ángel, estás con un nuevo seminario muy interesante Que se llama, ¿cómo se llama? El cine en 21 escenas Teoría del cine en 21 escenas 21 escenas 21 escenas que responden a qué A qué momentos del cine A qué idea ¿Cuál es el concepto que las aunan? Empezamos, como otras veces Diferenciando lo que es el cine del cinematógrafo Lo que es diferenciar la invención de los hermanos Lumière Que es una invención técnica Y que tiene una determinada visión del mundo Luego el intervalo de Mellier Que parece una respuesta errónea, creo Fue una respuesta interesada, pero errónea Y finalmente el nacimiento del cine con Griffith Entonces pasamos, vamos a pasar La salida de los obreros a la fábrica Lumière El viaje a la luna de Mellier Y finalmente esos dos, de los tantos films de 10, 15 minutos Que Griffith hizo entre 1908 y 1909 El Cornering Huet y La Villa Solitaria Donde ya aparece el cine A diferencia con la invención de los hermanos Lumière Que se proponía una cosa totalmente Una visión, no solo estética Sin una visión política totalmente distinta a la de Griffith Sabes que, no sé si has llegado a enterarte Pero ya me imagino cuál debe ser tu opinión Pero vamos a charlarlo Thierry Formó, el presidente de Cannes Ha realizado una película que compila 105 cortos de los Lumière Remasterizados, se pueden ver realmente muy bonitos Es muy interesante como material arqueológico Pero con una voz en off que es la de él Y lo que trata de postular Porque hay una especie de idea de apropiarse del cine Trata de, un acto político El tipo postula que ahí ya En todos esos cortos de los Lumière En toda esa utilización de plano A ver, está muy bien encuadrado Si se quiere técnicamente Porque eran fotógrafos Entonces sí, son cuadros compensados y demás Pero dice, por ejemplo Y este plano Después lo usó Cameron en Titanic Y este plano Lo usó Scorsese en no sé dónde Y este plano El cine no es una cuestión de planos Y además que Griffith toma el cine Como una frase Claro, Griffith toma el cine Primero como narrativo Y además como postulado De dos o tres cosas Acá estamos viendo la salida De los obreros de la fábrica Claro Que recuerden que la salida De los obreros de la fábrica Lumière O sea, es el primer control De personal de la historia Que eso ya demuestra La ideología de los Lumière ¿No? O sea, están controlando Por sus propios obreros O sea, es una visión Ya declaradamente No solo formal Sino ideológica De lo que refiere A los hermanos Lumière Y que luego Meliés trata De dar la otra cara De la moneda Creando un realismo mágico Un realismo ingenuo Será Griffith ¿No? A partir de 1908 Que dará un contenido Dramático Y trágico ¿No? Lo cual no solo técnicamente Sino filosófica Ideológicamente Se separará De estas dos Formas Que son las dos caras De la misma moneda Que es el liberalismo Positivista De los hermanos Lumière Y el realismo mágico El escapismo circense De Meliés Meliés que encuadraba De hecho El escenario Claro, exactamente Nunca tenía Era un artista de teatro Que el escenario Era encuadrado Dentro de los cortos Exactamente Después se lo recortaron Para darle una mano Exactamente Exactamente ¿No? Entonces Griffith No, Griffith Inventa un escenario Inventa lo que se llama Una diégesis O sea, que estaba citando Hace un rato A la poética De Aristóteles Dieégesis es una palabra Que aparece en la poética De Aristóteles Que quiere decir Una composición de lugar Pero una composición De lugar de ficción No una composición De lugar real Como los obreros Como los cortos De los lumianos Exactamente O como el mundo mágico Esto es teatral De café concert De Meliés Si no una diégesis Es un mundo bis Creado Es un estadio De ficción El más conocido Para usar un ejemplo literario Es el comienzo Del Quijote En un lugar de la mancha De cuyo nombre No quiero acordarme Cuando ya dice la mancha Perdón Sí, sí Implica Necesariamente ¿Qué cosas? Que va a haber Clima seco Mesetas Va a haber burros Olivares Viñedos Y que no va a haber Qué sé yo Osos polares Obviamente La literatura Bueno, por eso el cine Bueno, el comienzo El comienzo de Tlón Uckbar También es ¿No? Funda al mismo tiempo En la primer línea Ya va hablando Describiendo Tlón Borges Y de alguna manera Es la ficción Que dando pasos Se va firmando a sí misma Exactamente Y construyendo Lo que tiene el cine Que con una panorámica Nos da una impresión Una mimesis Que no puede dar jamás La literatura Sí, claro O sea, qué sé yo Con el comienzo Los primeros planos De Apocalypse Now Es el lugar de Vietnam Ya lo entendemos Verde Va a haber este Calor Napalm Helicópteros Eso es lo que tiene el cine El cine completa De alguna manera Aquello que Este Se propuso todo tipo de De Narrativa Y antes de tragedia En el mundo occidental Hablábamos de O hablás de La figura de Perdón por la tos No, no, no Estamos todos igual De Griffith Como Como el padre del cine De algún modo Es interesante Que contrapongas también Nos cuentes un poco Quién es Griffith Así como los Lumière Eran estos burgueses Positivistas Digamos Quién es Quién es Griffith Claro, Griffith Es un derrotado Del bando sureño De Familia Del sur Derrotado Por el bando Yankee Industrial Liberal Por eso es El error del cine Yankee O esto es re Yankee Claro, el cine no es Yankee El cine es Dixie Recordemos solamente Lo que el viento se llevó Hasta Forrest Gump El cine tiene una impronta Dixie Que tiene por otro lado Casi toda la cultura Norteamericana El rock and roll El rock and roll El jazz Hasta la Coca-Cola Que no sé si sigue Refrescando mejor Pero eso es absolutamente Es absolutamente Dixie La cultura Predominantemente Que se llama Norteamericana O escritores como Truman Capote Flannery Connor Tennessee Williams John Kennedy Tull Salen ya Salen Son sureños Salen ya no Bueno Este Y entonces el caso de Griffith Es eso Que como un derrotado Precisamente Un derrotado Por la misma mentalidad Que es la que propone La máquina La técnica industrial Que hace Griffith Y eso es un genio En vez de destruirla O odiarla Agarra la máquina De los hermanos Lumière Ya que él técnicamente Técnicamente En cuanto a máquina No inventó absolutamente nada Si formalmente Esa sería la diferencia Y la vuelve Como un guante Contra la mentalidad Liberal positivista De los hermanos Lumière Y contra la mentalidad Yankee De algún modo Va a fundar Las bases De lo que va a ser El Hollywood clásico Ese acto De guante Ese acto Claro Después lo que funda El Hollywood clásico El Hollywood clásico Que es obvio Me he dicho En mis escritos Y parece que Es una verdad De perogrullo O tendría que ser ya Es una alianza No lo es Es una alianza Entre judíos Y católicos La inmigración Entre judíos Y católicos Que Sentados Enancados A la invención De Griffith Crean los grandes estudios Crean Hollywood Como una visión Contraria A la visión Del American Way of Life Esto Para entenderlo Aparte de Asistir a mis clases O leer a mis libros No entienden Hay que ver muchísimo cine Porque la gente Tiene una idea Bueno Como casi todo pasa En esta época Que es demasiado veloz Tiene una idea De Hollywood Básicamente Errónea Basada en La visión Errática De films Capaz que Había una No sé Cantando bajo la lluvia Y dos películas De rintinting Y ya tiene una opinión De Hollywood Y Hollywood Es un sistema Muy complejo Hay autores Muy complejos Y diversos Como Hitchcock Hogs Torner Jacques Torner Jacques Torner Esto es muy complejo Obviamente Parafraseando un poco Lo que estabas diciendo Anteriormente El Hollywood clásico Hablo del Hollywood clásico Esto no tiene nada que ver Con el Hollywood actor Sí Tuvo que camuflarse Obviamente Tuvo que camuflarse ¿De qué? De hollywoodense Para hacer esa toma Cultural Del poder Esa toma cultural Interna Del poder Para oponerse A la mentalidad yankee Al American Way of Life Tuvo que disfrazarse Y precisamente Poner el león de la metro Inventar el Oscar Beverly Hills El Star System Las alfombras rojas Y todo eso Porque obviamente Si era una toma Del poder cultural ¿Qué le iban a decir? Al poder al que se oponían No, miren Nosotros somos un grupo Una alianza De judíos y católicos Que estamos haciendo Es absurdo Sería como Lenin y Trotsky Tratando Acercándose al palacio de invierno Diciendo Mira, ¿a qué hora les conviene? Que empecemos la revolución Caigamos nosotros, claro Sí Hablando un poco De las 21 escenas Me imagino que hay alguna escena De Titanic Hay alguna escena De Titanic Por supuesto Hablemos un poco De las señoritas de Avignon De esas cosas escondidas Dentro del Titanic El cuadro Que en realidad No estaba en el Titanic Pero ¿qué quiere decir ahí? El cuadro que tiene Que viaja con Rose En su camino Claro, bueno El cuadro Quiere decir varias cosas Precisamente porque Las señoritas de Avignon Es primero A ver Eso es un símbolo Quiere decir muchas cosas Y no las declara Ostentosamente ¿No? Como cita cultural ¿No? Está ahí El cuadro de las señoritas de Avignon Primero es un cuadro Que está Este La señorita de Avignon Son las pupilas de un burdel Al que asistía Picasso Por otro lado Que era muy dado Al putañerío Claro Y obviamente Si queremos Si queremos Eso es el símbolo Refiere a la propia Situación de Rose Que está vendida Como puta Como prostituta A Cal Claro Por otro lado Es el comienzo De lo que va a llamarse La pintura moderna O cubista Ahí está el cuadro Lo estamos viendo En Vortex Perfecto Pero aparte Hay otro dato Cultural Que Cameron Lo pone simplemente Como puesta en escena Se sabe o no se sabe No importa Porque la primera historia Sigue funcionando El periodo anterior De Picasso Antes de entrar En este proto cubismo Se llama El periodo azul Con lo cual Hace una relación Con el azul del mar El diamante azul Y todo eso Ahora todo esto Está puesto En la primera historia ¿Qué quiere decir? Hay un cuadro Que el espectador No tiene por qué conocerlo Y esta segunda historia Si se quiere Liberse Se va a ella Pero no Esta segunda historia No interrumpe El entendimiento De la primera historia No, claro O sea, se puede hacer todo Con el cine Como antes Con la literatura Con la poesía Pero en el cine La primera historia Tiene que ser Entendida Por todo el mundo Tiene que haber Una primera historia Por otro lado La primera historia De Antigona O la primera historia De Hamlet Se la puede contar Uno o cualquiera Sí, sí O sea, no es que el cine Tampoco en eso Ha sido Muy novedoso Lo que fue novedoso En el cine Que dio este arte Tratando de conservar Los datos tradicionales Eso es metafísica El uso operativo Lo acabamos de decir Porque recién preguntaran Lo mismo Exacto Te escuché Es el uso operativo De datos tradicionales Y para eso Tuvo que hacer Lo mismo Que estaba haciendo Cierta poesía Cierta música Cierta filosofía Pero qué Creada en un sistema De representación Como es el cine Para millones de personas Hablando Y eso es lo que todavía No se le perdona Al cine Donde ciertos escritores Poetas Filósofos Profesores De cerámica Todavía no le perdonan Al cine ¿Cuál es? Que el cine Logró pensar Y hacer pensar Y hacer arte Para millones de personas Mientras un montón De supuestos poetas O pensadores Mentirosos Estaban Que se yo En estado De oposición permanente Y todo eso Y el cine es eso El cine logró Hacer eso Esa visión del mundo Pero para millones de personas Yo por ejemplo Jamás me sentí una persona Siempre me sentí una persona De escritura Narrador Poeta Pensallista Lo que fuere Pero al contrario Le agradezco al cine Que haya conservado Ciertos datos tradicionales Para poder escribir Del padrino Que es Enay En las 21 escenas Del padrino Hay dos Que creo que son Dos de las escenas ¿Cómo diría? Diría que sí Más importante Para entender Lo que es verdaderamente Lo que es la puesta En el escena Del cine Y lo que es el símbolo Y todo eso Que son El bautismo Son dos bautismos De sangre Es el bautismo En la parte 1 La primera parte Es el bautismo De sangre De Miquel Ecorleone El asesinato de Maclosky Maclosky Y de Solotzo Y en la segunda parte El asesinato de Fanucci Que creo que son Dos de las escenas Más Cuando Vito De joven Mata a Fanucci Con la toalla Envolviendo Exactamente Hay que tener No es una expresión De un símbolo ¿Puedo? Por supuesto Uso una toalla Como silenciador Ya que no conocía El silenciador O no tenía guita Para comprarse un silenciador Pero cuando se le envuelven Llamas Ahí sería como un ángel Vengador La espada de fuego Si queremos Ese es el símbolo Y si no ¿Qué es? Y si no Que cuando al disparar Se le prendió fuego Por la pólvora La toalla Que lo persiga Desde la terraza O ese camino Que hace paralelo El traveling S O todo lo que sucede En esa secuencia Bueno, el eje vertical Lo mira desde arriba Fanucci camina Debajo Debajo hay una procesión católica No nos olvidemos Hay una procesión católica Ese eje vertical Ese plano Que él hace todo eso Por la comunidad Adelantando un poco El seminario Desde arriba Llega la solución No, pero aparte Rompe el arma Y los pedazos del arma Las va distribuyendo Los respiraderos Y las chimeneas Esto es en los homes En los hogares De esa comunidad Esto es este crimen Que por supuesto También tiene idea De casa cainista Crimen de herramientas Cainista y la fundación De Roma Ya que Rómulo Esparció los restos De que había podido Según cuenta El mito El mitologema Esos restos Que había traído De la caída de Troya Y los sembró En eso que se llama Surco Que por cierto En latín era mundus Para crear un nuevo mundo Pero que pone Bueno hay otro momento curioso Disculpa Ángel Que comienza esa idea Del asesinato de Fanucci Que es cuando A Vito le tiran Por la ventana ¿Te acuerdas que un vecino Le pasa unas armas? Exactamente Es curioso también Revisando la película Me pareció un momento También que tenía Algún secreto Alguna magia Es como que Ese azar El arte Es convertir El arte Y el genio Es convertir El azar en cero Ese azar Tiene un designio Es como que Vito estaba designado Para hacer esto Mientras que Sus compañeros Ahí Clemenza Y Tecio Estaban haciendo El chiquitaje Estaban afanando Alfombras O sea habían entrado En el sistema Pero se necesitaba Un golpe más Es una peligro De una teoría política O de una teología Política extraordinaria Es como que Vito Es el ungido Es aquel Hasta que el destino El azar La providencia Le arroja O le pone en sus manos Eso que se llama La decisión Porque política Es finalmente Decidir Quien es el enemigo Y sostenerlo Y eso es lo que Enseña Entre tantas cosas Pero lo enseña ¿Cómo? Diciendo ¿Esto qué es? Un thriller Esto no es algo didáctico No es una película Que haría ciertos Directores europeos Sobre todo salidos De París Que pondrían a chamullar A charlar A hablar de Baudelaire ¿No? A interrumpir la escena Esto es un thriller Lo extraordinario Recién citabas a Hitchcock Y eso es el más grande Unos tres, cuatro Más grandes artistas Y pensadores Que ha dado el siglo XX ¿Pero por qué? Porque Hitchcock Siempre dijo ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es en rigor esto? ¿Es una película? De suspenso Es un thriller ¿Está claro? La película Son no porciones de vida Sino slice of cake Exactamente Porciones de torta Pedazo de torta Pedazo de torta Exactamente No pedazo de vida Exactamente ¿Qué otra? Volviendo a la otra escena Del asesinato de McCloskey Y de Solotzo En el restaurante Que transcurra en un restaurante Que le ¿Dónde pega los tiros A cada uno? ¿Qué hay para analizar En esa escena increíble El Padrino 1? Bueno Patea la cámara Sale todo bien Hasta eso Bueno Está lo del sonido Del tren La puerta va y vende El barño Es el momento En el cual se toma la cabeza Ese tren Que además ¿Qué es ese tren? Bueno Estamos en un lugar Que pasa un tren Por ahí Sí, claro Pero tren ¿Qué pasa? Una vez que uno toma un tren Es un camino Del cual Como las puertas Va y vende El cual Miquel no va a poder volver Recordemos que él quiso volver Entre la fiesta de su hermana ¿No? Con una anglosajona Que fuma Vestida de naranja La bandera holandesa El vestido militar El vestido militar Porque yo no soy El hijo de mi padre Y finalmente termina siendo El hijo de su padre Que también hay Hay también Una simbología crística ¿No? Donde el padre De alguna manera Tiene que Sacrificar a su hijo Y todo eso Pero todo esto Es posible Porque mientras tanto Está la música De Dino Rota Está la actuación De Brando Está la actuación De Alpachino Y no se ponen A chamullar Y a explicarnos Como vos decías Que estamos viendo Esa es la función Del arte Antes de seguir Comiendo de que Porque todo esto Que está comentando El maestro Fareta Va a ser Parte de un seminario De las 21 escenas Del cine Que empieza mañana Que empieza mañana Quedan tres vacantes Tres quedan Y si quieren anotarse Les doy una dirección Que es Delorenzo Arroba Asalallena Punto com Punto ar Delorenzo Arroba Asalallena Punto com Punto ar Hay mensajes Después vamos a volver A repetirlo Mensajes por favor Para el maestro Fareta Adelante Chino, buen día Bueno, agradecerles Por la presencia Del maestro Fareta En el programa Mi duda es la siguiente No entiendo del todo Por qué se hace el análisis De todos esos elementos Simbólicos De Presentes En estas películas Grandiosas Independientemente De saber Si fueron buscadas Por el director o no Me explico Porque Si lo buscó Coppola Hacerlo Entonces es un maestro Pero en el caso que no Es simplemente una interpretación mía Y lo estaríamos ponderando Por algo que en realidad Es la pregunta del millón Que me hacen hace 40 años Una cosa puede ser casualidad 45 cosas no puede ser casualidad Contalo del Ebrel Para que piense si es casualidad Que ahora La Divina Comedia Y el Dante Están tan en boga Bueno Quiero decir Al final del Al comienzo de la Divina Comedia Se dice que el papado Y el poder temporal Tendrán una alianza Cuando aparezca el Ebrel Que perseguirá la pantera Que es la usura Bueno Como habrás visto En el Padrino 3 Tanto en la habitación En el corredor Donde asesinan Al papa Juan Pablo I En la ficción Hay un cuadro Donde aparece un Ebrel Y finalmente En la película Miquel Ecorleone Termina agonizando Y al lado hay un Ebrel Mirá Es sencillo Si hay una coincidencia Por ejemplo Si en la escena Cuando liquida Fanucci Estuviera solamente Una de estas cosas Acordate que le da Tres tiros Le da uno en la mejilla Uno en el corazón Y uno en la boca Por ejemplo Que él se arranca Las vestiduras Como es en un episodio De Cristo Si hay una Puede ser casualidad Si en una estructura Los elementos Son solidarios Entre sí ¿Qué quiere decir? Que se sostienen Unos a otros Quiere decir Que el director Es un autor ¿Qué es un autor? Algo que conduce Es un conductor Alguien que lleva De la mano ¿Está claro? Hablando de Bueno Cuando hablábamos Una vez puede ser casualidad Omisión polémica De la clase media En Titanic O el hecho De que ellos Consumen el amor Dentro de un móvil Dentro de un móvil Un auto Dentro de un Un lugar que tiene Infinidad de camarotes Casi Pero se van a un móvil Adentro de un móvil Adentro de un barco Un auto Exactamente La idea del desplazamiento La idea del desplazamiento Exactamente Y al mismo tiempo Quiero decir Hoy los directores Lo que llamamos La autoconciencia Y Cameron Es la cima de eso Está tan Preocupado Precisamente Por un poco Tu pregunta No tu pregunta En general Sino la pregunta En general Que se hace Che esto es consciente Que precisamente Comete Alguna serie De inverosimilitudes Que no son los boludos Esos millones Que pierden tiempo Con trivia Guf Y no sé Que pelotudeces Sino que comete Determinados errores Aparentes Para que El espectador No le quede más remedio Que pensar Esto Ah Esto quiere decir Otra cosa Cuando el capitán Entra en crisis Obviamente Entra en crisis Porque el capitán No maneja nada Es el capital El que maneja Al capitán Y al ingeniero En Titanic Al señor Andrews Al señor Andrews Exactamente Pobre Andrews Una politicidad total Es un adorno El capitán Pobre Andrews Cuando entra en crisis Que dice Traigan un carpintero El Titanic No era de madera ¿A quién está llamando? En su locura Pero en su locura Hay método Está llamando a Jesucristo O algo similar A Jesucristo Que en sus 30 años Antes de Aparecerse como lo que fue Era carpintero Esos son omisiones polémicas Si es de hierro El Titanic De hecho el agujero Que está Hirió el hierro Por ejemplo Cuando terminan de hacer el amor Como decía Cortázar Las espejas de Cortázar Las en el amor Copular o tener relaciones Jack se queda sin aliento Y dice ¿Qué pasa? Dice No, no Ya voy a estar bien ¿Cómo se queda sin aliento? Jack no es asmático Sube, baja, nada Casi se salva de un tempo Sí, sí, sí ¿Qué quiere decir? Que le dio la vida Le dio un nuevo aliento Eso es simbólico Quiere decir que el espectador Tiene la libertad De entenderlo Pero Cameron un poco Con lo del carpintero Y lo del aliento No se empuja ¿Sabes por qué no se empuja? Porque piensa que somos Unos pelotudos Sí, bueno Que evidentemente No entendemos Hay una ayuda Jack Coppola no Coppola en el año 74 En esa escena De la muerte de Fanucci No te ayuda tanto ¿Qué quiere decir? No comete Errores O inverosimilitudes Para que uno diga Pero esto ¿Por qué está? Y está a cambio de otra cosa ¿Está claro? Sí, por favor Hay mensajes para el maestro Faret Adelante Hola Chino ¿Cómo están? Buenos días Yo soy Franco de Mendoza Maestro Le quería preguntar Porque A mí también me gusta el cine Pero más que el cine Yo soy un escritor Y quería preguntarle Por todas las reglas Que usted está dando Sobre escritura y simbología Si recomienda Algún libro esencial Para cualquier tipo Que quiera narrar algo Además de la poética De Aristóteles Muchas gracias Y buen 2018 Mirá Lo de usted Recomiende lo de usted Sí, sí, sí Bueno, recomiendo Obviamente recomiendo mis libros El concepto de cine La pasión manda Cinco films argentinos En la cual hago un análisis Muy permoriz Pormenorizado De una película de Hugo del Carril Que se llama Más allá del olvido Y que precisamente Hablo de Determinados elementos Para narrar Por cierto En la revista digital Que tengo con algunos alumnos Algunos discípulos Hago un análisis De Benito Sereno De Germán Melville Por otro lado Por otro lado A mí la gran influencia O una de mis grandes influencias Que estaban Adán al mito Es el escritor Rumano El historiador De las religiones Mircea Eliade Que es un autor Que recomiendo muchísimo El autor Del mito Del eterno retorno De tratado De historia De las religiones Creo que es el mitólogo O historiador De las religiones O el especialista En símbolos Más importante Que ha dado El siglo XX Bueno el mito Del eterno retorno Ahí tenemos como Lo que la ciencia Ha interpretado De una manera La poética Ha interpretado De otro Porque hay una teoría Científica O de física cuántica O pseudocientífica Que propone Que el mito Del eterno retorno Es algo literal Como que nosotros Somos el eternalismo Y demás Mientras que Mircea Eliade A lo que apela Es un poco lo que hablamos Esferas platónicas Ideas de reutilización Mítica y demás Digo Ese mito De ese eterno retorno Te interrumpo Nuestra época Lo que se sabe Si puedo usar Una vetusta Padabra sesentista El sistema El sistema liberal capitalista Nos oprime No básicamente Por supuesto Nos oprime Con el FMI El FMI Los fondos buitres Y todo eso Pero detrás de todo eso Hay una visión del mundo Hay una atmósfera mental Que se fue creando En Occidente Para que Esa usura Esa explotación Del hombre por el hombre Que está llegando A niveles Repenglentes Espantosos Capitalismo Siempre fue salvaje Ahora demuestra Dice que es salvaje Y que le chupa un huevo Ser salvaje Pero para crear eso Para crear eso Esa estructura Que uno reacciona siempre De manera económicamente Cuando le toca en el bolsillo Es obvio Por supuesto que es así Pero muchos de nosotros Tratamos de hacer ver Que antes de eso Se creó una atmósfera mental Que es Eliminar todo segundo relato Esto es que la persona occidental No tenga segundo relato Esto es No vea la vida De manera trágica De manera simbólica De manera trascendente De manera sagrada Entonces elimina Todo contacto Con todo tipo de trascendencia No estoy hablando exclusivamente De religiones Si no lo sagrado Lo otro No tiene una segunda historia Piensa que todo lo que ve Es lo palpable Lo material Que solamente vive En un plano histórico Bueno Tendrá que ver eso Con algo Con que la serie de televisión Son el consumo cultural Número uno del momento Que son pura trama Y que justamente Sea algo que no tiene En el segundo relato Absolutamente 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 O sea el sistema Ahora está mostrando No la hilacha Sino el uso completo El hilo completo La fábrica de hilo El ovillo El piolín completo O sea ahora se está mofando De nosotros Diciendo Nos interesan Tres carajos ustedes Vendemos cualquier cosa Sin ningún tipo De segunda historia Y eso es precisamente Lo que muchos de nosotros No ayer Sino precisamente Hace ya dos siglos Doscientos años Que comenzó La revolución industrial Y el capitalismo avanzado Tratamos Por eso uso el plural De que entiendan Que hay otra cosa Que hay una segunda historia Que el mundo es trágico Trágico no quiere decir Que es triste Drama claro Primero es trágico Porque nos vamos a morir El hombre es el único animal Que sabe que va a morir Y a veces A veces sabe Por qué va a morir Esto es mucho más importante Se quiere eliminar Fíjense que el mismo concepto De muerte Ritual Todo eso se quiere eliminar Se quiere eliminar La idea del dolor Este sistema Si fuera posible Prohibiría la idea de muerte De efemeridad Claro prohibiría la idea de muerte No la muerte Por eso no se puede prohibir Exactamente No es lo mismo Usted olvídese Usted olvídese Consuma Che y cacho No sé No sé ¿Qué pasó? No hablemos de eso Nada Y nada de ceremonia De velorio De llorar Nada de conectar Con eso De darnos cuenta Exactamente Viste que ahora uno no se emociona Uno se quiebra Se quebró Y la otra persona no te consuela No sino que te contiene Piensen que el lenguaje Desde que... Hablemos un poco del lenguaje Estas cuatro palabras Las quiebra Consuela Contiene Emociona Hablemos de esas cuatro palabras Ese reemplazo Ese reemplazo Neutral Se trata de la neutralización De todo tipo de emoción Se trata de neutralizar La idea de emoción De todo sentido Emoción frente a la muerte Emoción frente a la belleza Y la idea de consuelo De compasión Que es fundamental Si no se tiene compasión Frente A elementos Cercanos Dolorosos ¿Qué compasión se va a tener Con respecto a Sacarnos la cabeza Unos contra todos Para consumir más? Elimia Esa es la idea de lo trágico Es la idea de lo trágico Que la existencia es trágica El hombre es efímero Tiene que luchar Con un montón de cosas Pero el sistema este Acuñado hace doscientos años Y que ahora se llama global Esto es que Preguntaban un amigo recién Sobre Oriente Oriente puede tener Un montón de Todavía de 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 Y todo tipo De heroísmo El cine El concepto de cine Solamente Si hubiera mantenido Como hasta el día de hoy El concepto de héroe Ya con eso Es para levantarle un monumento Y para pensarlo mucho El héroe es lo más Anticapitalista y liberal Que existe Porque el héroe Se arriesga por nada Se arriesga por la familia Se arriesga por la comunidad Por la comunidad Por la comunidad O sea Jack en Titanic Es un pelotudo Verdaderamente no tendría Que arriesgarse de nada Y sin embargo da su vida Por la mujer que ama Y que ha amado dos o tres días Por otro lado Sí, claro Sí, la conoció hace 72 horas Exactamente Ese tipo Para la mentalidad Que nos domina Que no es solamente bancaria Es mental Ese tipo es un imbécil John McClane Exactamente John McClane En duro de matar Es un pelotudo ¿Para qué se tiene que arriesgarse? En Nate Plisca En Sarah Connor Exactamente O sea El hombre y la mujer precisamente Porque estamos acá En el mismo bote Si hay algo que hemos logrado La igualdad Entre el hombre y la mujer Es que nos cagan a los dos Esa es la gran igualdad Que hemos logrado Una nota al pie Pero en la última Star Wars Si hay algo que llama la atención Es como Como la moral Algo que ha sido Una marca registrada Sobre todo De la primera película Que era esa idea De bueno Un imperio Los rebeldes Que esto Que el otro Una idea muy básica Una idea para niños Una idea moral Para que los chicos jueguen Y desde allí Empezar a construir Y recorrer otros mitos Es increíble El trabajo que hicieron Justamente Para disolverlo Para que bueno Quizá los buenos Y quizá los malos Era una idea demasiado binaria Entonces ese mito Que justamente jugaba Para que uno pueda Repensarse A sí mismo Y tener esos Tempers Esos avatares Que eran tan binarios Y totales Como el mal y el bien En el imperio Y los rebeldes Bueno ahora está Totalmente desdibujado Casi que es imposible Una aventura moral Por así decirlo Exactamente Porque nuestra época Es la época De la neutralización Se trata de neutralizar Cualquier cosa Fíjense en la navidad Ustedes pueden ser Creyentes o no Tómenlos De manera simplemente Detectivesca estructural Si alguien cae Un sociólogo de Marte Sí O de una isla perdida Dicen Y qué carajo Se festeja en navidad La llegada De un gordo pelotudo Barbudo Unas bolitas Colgadas de un pino Pero qué carajo pasó No se sabe No se sabe Aún informativamente No, no, no está bien La neutralización absoluta Y también se trata De neutralizar ¿Qué? Se trata de neutralizar Las emociones La trascendencia La heroicidad El riesgo El compromiso O inventar Caucismos Este año Nos vamos a preocupar Por la ballena azul El año que viene Por el aguaragua azul El año próximo Por el lago Titicata Que está contaminado Pero son caucismos Porque nos vamos Al fondo del problema El tema del día El tema del momento Exactamente Hay mensajes Para el maestro Faretta Yo les voy a decir Solamente una cosa Todo lo que va a decir Faretta ahora Lo pensó Mucho tiempo Les digo Nada más eso Y ahora Faretta va a atender A Kubrick Acá sentado En el Teatro Vorterix Adelante Primero tu adelanto Seba Es importante Porque en cinco minutos No voy a poder resolver eso A Kubrick Es una alegoría Quiere decir Son imágenes arbitrarias Imágenes unidireccionales Como el mono O el chimpancé O Dios sabrá qué Jugando con el Un hueso que se convierte En una nave Un falo Que es fálico Un hueso fálico Que se consigue en una nave Y con el prólogo De así hablaba Zaratustra De Richard Strauss Pero qué más querés Es una película Sus trucos fotográficos Lo único que hacen Es tapar Una vaciedad De pensamiento Absoluto Fuerte Prácticamente Está a un nivel mental De un comentarista Deportivo Más o menos Bueno Listo Pero se trata De entender la alegoría La alegoría Es algo que te dan Preservido Predigerido Esto tiene que entenderse De tal manera ¿Por qué hay tanta gente Entonces Diciendo Evangelizando con Kubrick Por los barrios Ángel Porque Kubrick Es el inventor De algo que ahora Se llama la New Age Las sectas Es eso Es un director sectario Hay muchos otros Pero es el ejemplo Hay un poquito De misticismo Hay un poquito De creacionismo Es un cóctel Hay un poquito De cristianismo Hay un poquito De izquierdismo Es progresismo Progresismo Y New Age Exactamente Eso precisa Perdón Eso precisamente conviene No son solamente Los pastores brasileños Que dicen pelotudeces En las trasnoches La New Age Este trascendental No, pero no está obligado No está unidireccionado Como son las películas De Kubrick Y de tantos otros Pues ya Kubrick A tal altura Francamente Quedó a la altura De un poroto Las cosas que hay un poroto Jockey Puede ser atractivo Puede ser atractivo Pero desde luego Para encrupirte Para lavarte la cabeza Tiene que ser Tiene que ser atractivo Obviamente Para llevarte con engaños Como que se decía En mi casa Ángel Tené cuidado Con la gente Que te lleva con engaños Tiene que El seductor El lavador de cabezas Tiene que ser Atractivo Tiene una forma Bella Atractiva Atractiva Tiene que haber Fuegos artificiales Tiene que haber Efectos especiales Tiene que haber Algo raro O como ahora dicen Traduciendo mal Una palabra del francés Algo bizarro Que en realidad Quiere decir Todo lo contrario Para lo que se utiliza Exactamente Algo raro Entonces evidentemente La persona Joven y no tan joven Que antes ha sido Vaciada de sentido Porque no entiende Nada de metafísica No entiende nada De símbolo Pero no tiene la culpa Sino que hay unos Colegios de mierda Donde se enseñan Una serie de estupideces De expresión Antes podía ser Represivo el saque En una hoja Pero ahora saquen En una hoja Y hagan cualquier cosa Y esto es absurdo Esto es absurdo La libertad La libertad Es una cuestión También de responsabilidad De juego Libertad no es caos Libertad Como decía Rambo Es un infortunio Es muy difícil Ser libre Muy difícil Ser libre Bueno No sé si te he contestado No, no Sí, sí Una respuesta espectacular Sí, sí Nos están viniendo a detener Pero no hay problema Mensajes por favor Ah, vos querés decir algo Monti adelante No, bueno Quería hacer una pregunta Con respecto Un poquito De lo que hablaban antes De las series De las series Y de una nueva era Donde sí pasa eso De la transparencia De chicos El mensaje es este Por si no quedó claro Es este ¿Qué películas o directores Sí se salvan hoy en día En el nuevo cine De la poética Más adecuada Más correcta Más Bueno Son los directores Que casi siempre menciono William Friedkin Brian De Palma James Cameron Gente grande Vos estabas esperando Que diga un pendejo De 24 años Monti Si estuviera Te puedo asegurar Que es así Lo que pasa Que el cine Ya ha llegado a su fin Pero ha llegado a su fin En qué sentido Que logró todo Lo que tenía que lograr Ha llegado a su fin A su finalidad A su finalidad Ganó 5 a 0 Ahora hay que pensar Opinión de algún tipo Como Xavier Dolan No, no, no No, no Monti Vos le están tirando Acaba de cagar Tropada Curi A mí el director De los directores Más jóvenes De la última generación Que filma en Estados Unidos El que más me interesa Es James Gray Por ejemplo La película Amantes Me pareció Una de las películas Más extraordinarias Que es eso Bien Ese me parece Un gran director Puede ser también Porque no veo Todos los estrenos Porque si viera Todos los estrenos No puedo escribir No puedo escribir No puedo dar clases Hablando de escribir ¿Me podés contar Del libro Ángel? Del libro El Premio Y demás? Eh, sí Gracias a Dios Nos han premiado He sido premiado Hemos sido premiado Un libro Que en el Instituto de Cine Ganó el premio Al mejor ensayo Un libro que escribí Junto con dos amigos Melina Cherro Y Diego Ábalos Que ganó el premio Del Instituto del ensayo Que se llama Más allá del olvido Historia crítica Del cine Fantástico Argentino Más allá del olvido Bueno, la gran película De Hugo del Cardio Exactamente Y más allá del olvido Tiene también Ahí está Una segunda Ahí está Una segunda lectura Sí Porque el cine clásico Argentino está olvidado Sobre todo por las copias Repelentes Que pasan ya no en televisión Yo vi una remasterizada De Más allá del olvido Hace poco En el Festival de Mar de Puerta Que me rompió el ojo Por suerte Increíble Muchos se dedican Por ejemplo Fernando Peña Paula Félix Didier En el Museo de Cine Hay quien Tenemos que reconstruir Fundamentalmente nuestro cine Porque si no entendemos Nuestro pasado Si alguien no entiende De dónde viene ¿A dónde carajo va a ir? Esto es absurdo Aunque sea para negar Es como la idea De la paternidad Vos con tu padre Lo aceptás O te revelás O cualquier cosa Te ha colocado A Prometeica Pero si no tenés La Argentina es un país Que cada 10 años Quiere empezar de cero Y eso es un disparate Tiene que tener raíces Como hablábamos No crece algo En el aire Y si niega De dónde viene Y sobre todo Lo niega Con algo tan importante Como es el cine Clásico argentino El cine de los años 30, 40, 50 ¿Dónde va a poder Enraizarse? En el ensayo ¿De qué se habla? Aparte de la película De Volcarril No, no, no Es una historia Sobre Hablamos un montón Es una historia Del cine argentino A partir de un género El fantástico El fantástico Pero que incluye Precisamente el melodrama Porque para nosotros El melodrama Es parte de lo fantástico Es parte de lo fantástico Lleva Las acciones A cierta grandeza A cierta locura Que limita Precisamente Con lo Hablamos mucho De directores Como Zaslaski Christensen Muchísimo sobre Daniel Tiner Que creo que es un director Olvidado con injusticia Es un director Muy importante Tal vez no de las alturas De Zaslaski Pero un gran director Y precisamente A través de eso De ese género Prototípico Que es el melodrama Fantástico Ver cómo se pensó Políticamente La Argentina O sea Repensar ciertos Elementos de historia Argentina Contemporánea Peronismo Antiperonismo Etcétera Etcétera A través de ese Nada menos Proyector Imaginario Simbólico Que es el cine Pero por supuesto Hemos tenido que hacer Un trabajo de arqueólogo Porque hemos tenido Que ver films No solo casi invisibles Sino inaudibles Teníamos que ayudarnos Para recuperar A ver qué corno Estaban diciendo Esto es terrible México por ejemplo Lo pueden ver en Youtube México tiene Desde las películas primeras Que filmaron Unas copias impecables Nosotros prácticamente Películas de los años 60 Que ya no se pueden ver Bueno ¿Cuánto tendrá que ver Con la actualidad Del cine argentino? Con lo difícil que ha sido Encontrar autores Directores Corriente Industria Este olvido Y lógicamente Si no empiezan de cero Empiezan de cero Muchos directores Y directoras Con buenas intenciones Que yo no voy a juzgar ¿No? Les doy el crédito Con buenas intenciones Filman como si Evidentemente Como si estuvieran inventando El cine No parados Bueno Los escritores que escriben Negando a Borges Pero claro Entonces terminan filmando Ya no como este Lumière Como Meliés Terminan haciendo El viaje a la luna Con efectos especiales Pero ¿Por qué pasa eso? Porque son malos Son tontos En todo caso Los han entontecido O sea Uno para Crear una Un balance Con lo anterior Lo tiene que conocer Pero si Te tachan Te eliminan lo anterior ¿Qué carajo Vas a conocer? Hace poco estaba viendo Un documental De la edición De una película De Felipe Casal Que es un director Mexicano De los 70 Que venía con un apéndice Donde Alfonso Cuarón Un director de la actualidad Charla con él Una hora y media De lo que significó Cano A esta película Y uno piensa En trasladarlo Al escenario argentino Lo que podría ser Que se yo Cifrón Charlando con Justamente Con José Martínez Suárez Y parece Improba Esa ecuación Como que no podría suceder Nunca Que estén hablando Y continuando Una historia Y en los que se han ocupado Antes de historiales En el cine argentino Han dicho una especie De pelotudeces Total Muy superficiales Muy basadas Muy superficiales Totalmente TV Guía Claro Es como los que se han ocupado El tango Siempre con una nostalgia No sé qué Que si Gardel Esto El tango es una cosa Extraordinaria Fundamental Para entenderlo Hermenéuticamente Simbólicamente Pero tenemos Esa tendencia No todos No estaríamos hablando Sí, sí, claro Tenemos esa tendencia A chicar A hacer la cosa Folclórica Nostálgica La boca La calle La calle Caminito Es una tontería Hay que evitar Hay que salir De dos pestes La reducción folclórica Y el internacionalismo Abstracto Explícame la segunda Por favor El internacionalismo Abstracto Sí, sí, sí La idea de tomar Cualquier cosa Ajena ¿Sí? Porque sea ajena ¿Entiendes? Es de afuera Entonces es interesante Pero tampoco es Reducirnos Para combatir eso O para equilibrarnos Al festival de Cosquín ¿No? A la zambita Y al ponchito Y a todo eso Que nos sirva Claro Que la contracaba Porque termina siendo lo mismo Son igual de vacuos Se necesita mutuamente Se necesita mutuamente El tradicionalismo De museo ¿Sí? De casa De souvenirs Para turistas Mate Yo vivo a la Argentina Exactamente Es tan nocivo Como el internacionalismo Abstracto ¿Me entiendes? Hay un escritor En Groenlandia ¿Y por qué? Porque es Groenlandia Un poco frío Debes estar Sí, claro Entonces eso Bueno Hay algo entonces Realmente conmovedor Y De una potencia tremenda Que es este viaje Que reconoce El propio Borges En ese texto increíble Borges y yo Cuando habla Del comienzo ¿No? De los cuchilleros De las historias de cuchilleros Y los juegos Con el tiempo ¿No? Cuando cuenta ese péndulo Y fíjate Que increíble Como En ambos escenarios El dispositivo borgiano Bueno Atraviesa Sin ningún tipo de Sin que el decorado Lo afecte En el hombre De la esquina rosada Y en Tlón Está Borges Y en ambos lugares Está el dispositivo borgiano ¿Está igual? Sí, uno podría decir Bueno, era un escritor Testimonial O era un escritor de Y sin embargo Es tan fantástico Son tan fantásticos Sus cuchilleros Como Sus laberintos Exactamente Exactamente Porque como argentinos O tan identitarios Claro Porque como argentinos Tenemos toda la cultura Universal a nuestro favor Entonces no hay que achicarse Bueno, él lo decía Lo bueno de ser un escritor argentino Es que no hay que responder A ninguna tradición Hay que fundarla Exactamente Obviamente Nuestra tradición Es básicamente europea Lo cual no quiere decir Que sea mejor Que otras de América Latina Los gauchos de Hernández Los vaqueros de John Ford En el mismo lugar En el mismo estadio fantástico Tal cual Tal cual La Argentina tiene una tradición europea Lo cual no quiere decir Que sea superior o menor Pero es diferente A otros países De la llamada Así Latinoamérica Lo cual no quiere decir nada Hay algo que también No quiero dejarte de pasar Que menciones Que es el peligro De la expresión cultura popular Claro La expresión cultura popular Es un error Es un error precisamente De aquellos que intentan defenderla Imaginan que el pueblo Es una masa amorfa Tartamuda Esto es que es Minguito Tinguitela Personaje para mí Repelente O sea que una persona Porque vive en un barrio Es tarado Cobró Kubrick Cobró Bueno Cobró Sofobich Sí, también Esa es la Tendría que hacer unas extras Para pegarle Si me das un tiempo Voy a hacerlo Adelante Esos personajes Supuestamente de barrio De extramuros Que son tarados Que se expresan mal Y que viene Supuestamente Una cultura alta Una especie de Kaspar Kau Kaspar Hauser Al que hay que educar No es así Yo Antes que cultura popular Prefiero Este término Es un poco largo Si quieren Podemos Percibir una sigla La mal llamada Cultura popular Es cultura tradicional En diáspora Desde el otoño De la edad media Es una cultura tradicional Que empieza a crearse Una diáspora Una herrancia A partir de la aparición De la burguesía Hacia 1400 Hacia 1500 Eso creó el thriller La literatura fantástica Edgar Allan Poe Y su tierra prometida Es el Cine clásico De Hollywood La culminación La cumbre de eso Se llegó a eso La cumbre de eso Tenemos un mensaje Adelante por favor Mientras mingo Maestro ¿Qué tiene que pasar Para que Vengas más seguido A visitar a los chinos? Bueno Lo que pasa es que Imagínense Si viene Fari Está muy seguido O terminan viniendo A tomar la radio O bajan los marcianos O algo pasa Porque Tenemos que dosificar Uno no puede vivir Plagado de sentido Porque el tormento Del sentido Es muy grande Ángel También hay que decirlo No puedo responder a eso No, bueno Queremos decir Que si se quieren anotar En el seminario Que comienza mañana Hay tres vacantes Para estudiar con el maestro Faretta Es acá por Belgrano ¿No? Sí, sí José Le mandamos un saludo grande A José De Lorenzo Arroba Asalayena Punto com Punto ar De Lorenzo Con Z Arroba Asalayena Punto com Punto ar Quedan tres vacantes Donde el maestro Faretta En este nuevo seminario Repasará Veintiún escenas fundamentales Del cine Y va a ir comentando Maestro Para ir terminando Podríamos hablar también Un poco De No sé cuál ha sido La última película Que has revisado Que te ha gustado Si estuviste viendo algo Leyendo algo Que quieras comentarnos Yo reviso generalmente Autores Clásicos Sí Este A ver Sí, sí, sí Hay una película Hay una película Que está prácticamente En estado de extinción En YouTube Es la única copia Que hay Que le damos mucha importancia En nuestro libro Es una película De Mario Sofici Que se llama La Gata De 1946 Es un film Extraordinario Verdaderamente Extraordinario Es un melodrama Tiene una gran Tiene una gran metáfora De Google Carril No solo No solo más allá Del olvido Sino Culpable Y Amorina Que son films Verdaderamente Este Verdaderamente Extraordinarios Esos son los que más Hemos revisado Últimamente Porque para saber A dónde estamos Tenemos que saber De dónde venimos ¿Cómo hace el espectador Que quiere Que no le vendan Gato por liebre Para tratar De empezar A detectar Este Dónde lo están Engañando con espejos De colores Y dónde hay Sustancia Dónde hay alimento ¿A qué tiene que estar Atento Ángel? Yo ya sé que es difícil La respuesta Es difícil la respuesta Porque la pedagogía Cultural es muy grande Evidentemente Tiene que darse cuenta Si le están Contando una primera Historia Asequible Para todo el mundo Tiene que estar De acuerdo Con los clásicos Es muy importante Ahora hay muchas ediciones Leer obras de Shakespeare O tragedias de esquilo Es muy sencillo No piensen Que son obras Totalmente Complejas Si son complejas Pero son sencillos Tiene que estar A de dónde viene O sea el cine No cayó de un aerolito El cine es la culminación De cierto arte occidental Y europeo Entonces tiene que estar Muy atento a los clásicos Bueno el peligro De la idea de novedad ¿No? Exactamente Hablando de ser y tiempo Un poco de Heidegger Que se haría un festín Porque es increíble Pero el tiempo pasa Y la vida 2.0 La hiperconectividad Hicieron que el texto De Heidegger Cobrara una especie De No sé De Actualidad Y urgencia Impresionante Claro Hay un maestro Uno de mis maestros Con quien estudié en Italia Gilo Dorfles Que vive aún Ya cumplido 107 años Espero al menos Superarlo en eso Tiene un libro Que se llama El intervalo perdido Sí Lo que falta ahora Y sobre todo por los medios Es el intervalo ¿Qué es el intervalo? Esto es leer algo Leer algo Una historieta ¿Qué quiere decir? Y un intervalo ¿Qué quiere decir? No leer la historieta Y rápidamente pasar a buscar algo en Wikipedia O saltar a una cosa Tremendo O sea pensar Tener ocio Ocio Disfrutar Un poco Hemos luchado muchísimo Para tener ocio Entonces hay un intervalo Que es importante Que es para digerir Ese platillo extraordinario Que es La sobremesa La idea de sobremesa También está perdida Si uno quiere Llevarlo al cotidiano Y la conversación Porque obviamente Nadie va a quitar La utilidad En el whatsapp En el celular Y todo eso Pero la conversación El sentarse Escuchar la voz humana La conversación La filosofía empezó Con Sócrates Y su discípulo Platón Como una charla Como una conversación Regada de vino De nueces Y de todo eso Eso es una conversación Si no tenemos Es intervalo Si nos llenamos de datos Los films Las novelas Las composiciones musicales No pueden ser tomadas Exclusivamente incomodadas Ah, esta ya la vi Ya la vi Esta sí la vi Tengo una copia mejor No, no sé Qué sé yo Esta viene con 15 minutos más Donde el director Qué sé yo Se ducha Adelante de nosotros O sea Tiene que haber un intervalo Un disfrute De todo eso La cultura No La cultura El arte No puede ser Un baño sauna No puede ser gimnasia Tiene que ser algo Incorporado A nuestras vidas Con el tiempo que se tiene Ojo Porque también me estás diciendo Bueno, vos tenés No, no, no No importa Tenés una hora Pero esa hora Dedicá la verdad Y a pensar lo que viste Pensá lo que leíste Y por supuesto Algunos de nosotros Si me permite Porque al fin y al cabo Hace 40 años Que hago esto Por favor Podemos guiarlos Con nuestros libros Con nuestros seminarios Porque tenemos argumentos Bueno, en definitiva La gente que termina En estos seminarios Lo que busca es O por lo que paga O lo que El momento que quiere Es poder estar En ese grupo de gente Deteniendo el tiempo Pudiendo contemplar Pudiendo Descomponer Pudiendo Palpar Esos elementos Del pensamiento Que por ahí A veces digo Por un lado Que bueno Porque uno tiene laburo Pero por otro lado A lo que hemos llegado Que eso que a lo mejor Era natural Hoy empieza a restringirse A un ámbito especializado Y hay que ir a un lugar Y hay que correr un esfuerzo Porque no tenemos La gimnasia cotidiana De poder hacerlo Por nosotros mismos En realidad Si lo pensamos Se va a volver al origen Porque en realidad Las primeras reflexiones Sobre el arte Sobre el mundo El ser El tiempo ¿Qué fueron? Un grupo de gente Que es cierto Tenía posibilidades de ocio Pero no es que se rascaba el culo Para tener posibilidades de ocio En Atenas Que fue Sócrates Platón y demás Y que se reunió Para conversar De ese tipo de cosas Así que estamos volviendo a eso En realidad creo Que el entender En ámbitos cerrados Particulares Esto es seminario Sembrar ¿No? A partir de determinadas cosas O sea Volver a la conversación Al diálogo Creo que es algo ¿No? Que nos pueda salvar Porque me parece Un poco grandilocuente De mi parte Sí, claro Pero en todo caso Puede ¿Cómo puedo decir? Equilibrar Este ruido Este barullo En el cual estamos sumidos Quiero decir que yo Tomé varios seminarios Con Ángel He compartido varias charlas Varias cenas Almuerzos La verdad que Es impresionante Recuerdo la primer clase La pintura de La escuela de Atenas Análisis Digo Recuerdo cuando Tratabas de Intentamos recorrer Vértigo Alfred Hitchcock Como nos deteníamos En cada escena En cada momento Y uno se iba Totalmente Estimulado Fue un puente Para llegar a varios lugares Y la verdad que recomiendo Y la verdad que recomiendo muchísimo Es mi maestro Mi amigo Una persona que adoro Quiero Una persona importante Importante En este momento Importante Que exista gente Que todavía piense Repiense Invite a pensar Comparta Construya comunidad Es fundamental Es fundamental que el alumno Hable Si no es una exposición Ese es el asunto Que estaba diciendo Los diálogos de Platón Pero no era que Sócrates la pasaba chamullando Y te decían Si, si, si Es fundamental que el otro opine No entendí ¿Cuál es el problema de decir no entendí? El cordobés habla Diego Agua los habla Hablan todos los ángeles Claro Pero no entendí Yo no entiendo un montón de cosas Por eso lo vuelvo a preguntar Yo llegaba temprano Llegaba tarde Me sentaba en el fondo No, pero es que es fundamental Pero es que es fundamental La intervención Si la intervención No sirve Vos sos una figurita pintada ahí Que está diciendo cosas Y después viene Que me ha provocado a veces Algunas clases O algunos grupos De silencio Y digo No sé que habrá entendido Debo hacer un fracaso Porque si no preguntan Si no preguntan Es imposible O sea, si no intervienen Es una angustia terrible Para ir terminando Ángel Tu opinión de True Detective La temporada 1 Que por ser una serie Por ser un objeto cultural De la actualidad Recuerdo que te había impactado bastante Que te había gustado ¿Por qué? Esa miniserie Esa primer temporada de True Detective Porque tenía Porque era una miniserie Digamos en cuanto a su formato Primero breve Sí, sí Ocho capítulos Ocho capítulos Y que incorporaba Sí elementos Cinematográficos Podía ser una película Verdaderamente Que era algo Que incorporaba Elementos cinematográficos Que había una segunda Trama Que había una segunda Historia Y que se desarrollaba A lo largo de eso No es que en cada En cada capítulo Se saltaba al segundo Con cualquier cosa O sea, no era una invención Por la invención En sí misma ¿Vieron como esas películas O esos novelistas Horribles Que cada capítulo Inventan algo Porque no saben Cómo seguir Tiene que haber una estructura La idea de orden Es muy importante No es una idea policial Como se les hace creer El mundo ya es desordenado Entonces el arte Tiene que ser una compensación Una suerte de compensación Al desorden En el cual es la vida Como decía Henry James El arte es la mayor forma De justicia Que puede hacerse A la vida Ángel Muchas gracias por haber venido Gracias a vos Pérez Creo que Le quemamos un par de cabezas Es así Después vamos a repetir La dirección Volverás a venir En algún momento Del año Si los quiere Gracias por haber venido Nosotros continuamos Con Esta canción Se llama Cúrico 9 inch nails A copy off Perfecto Caracoles de 9 pulgadas Para todos ustedes